Con gran marco de público en la localidad que lleva el nombre del héroe nacional Villaprat, se llevó a cabo el tradicional desfile del 21 de mayo. Como es tradición en esta importante fecha, las fuerzas vivas del lugar les brindaron honores a quienes combatieron tan importante gesta, conmemorando las glorias navales. La verdad que como ya es tradición, como todos los años, nuevamente el pueblo se ha volcado a la calle con su gran cantidad de instituciones para desfilar y así hacer algo que ya es tradicional hace muchos años que a la gente le gusta mucho, sobre todo acá desde los más chiquititos de Salacuna, hacia arriba desfilan, vienen los apoderados, vienen las mamás a ver y a compartir y a un entorno familiar que se da, que cada año llega más gente. La ceremonia la encabezó el alcalde Martín Arriagada junto a concejales y autoridades locales. En un acto cívico que contó con números artísticos, pie de cueca y el tradicional desfile de honor. Lo más importante es que la gente de Villaprat vibra con este desfile, vibra con esta ceremonia y no solamente la gente de Villaprat sino también las autoridades que nos acompañan y también hacerle un homenaje al alcalde de Mar que siempre nos acompaña durante todos estos años. Felices, yo creo que fue un gran resultado, la gente se va contenta y a disfrutar una linda y hermosa tarde este 21 de mayo en el pueblo de Villaprat en la Comuna de Sagrada Familia. Así fue como la comunidad una vez más se congregó para celebrar esta fecha histórica en nuestro país.